¡Ey, yo la peña! ¿Qué tal estáis? Os traigo una pequeña noticia para los amigos que quieran obtener un personaje extra en Gears of War Judgment antes de que salgan y atención, ojo, aviso que vivan en los Estados Unidos porque esto es únicamente para los que dispongan de un teléfono o una operadora móvil de los Estados Unidos, de momento de momento, para los que cumplan esto os dejo las instrucciones de cómo conseguirlo en la descripción, porque enviando un mensaje a este número y siguiendo unas instrucciones recibiréis a JungleTai que en realidad es Taikaliso de las anteriores entregas de Gears of War, pero con la apariencia que salen unos tomas de los cómics puede salir en plan salvaje así en pelotas casi, que lo dudo o con la armadura verde que también sale pero lo que está claro es que será un personaje extra que o bien se conseguirá en un futuro DLC o comprándolo o se no sé, se os dará en más sitios, ¿no? pero de momento os hace falta un número de Estados Unidos porque si lo enviáis de fuera no os llega ni el código ni la respuesta, ni lo pasas a seguir ni nada, porque encima estáis pagando dinero y no os llega nada supongo que el precio es como un mensaje convencional de texto no sé exactamente cuánto es pero bueno, esta información la he sacado de los foros oficiales de Epic Games y todos los usuarios que lo han hecho lo han obtenido así que yo os comparto esto porque es de fiar sobre todo para mis amigos de Estados Unidos yo no puedo porque estoy en España no puedo pero si pudiese de verdad que lo haría después de seguir los pasos recibiréis un código por email y obtienes a JungleTai para que cuando obtengamos Judgment podamos utilizarlo como personaje multijugador así que bueno los que puedan estar de suerte y si van a comprar Judgment se los recomiendo y los que no pueden como yo pues no os preocupéis que seguro que tal o temprano podremos utilizarlo así que repito si no tenéis un teléfono o un operador móvil de los Estados Unidos no lo intentéis soy Lu y nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias!